La siguiente es una buena noticia, finalmente se acabó la espera para los seguidores de El Hobbit. La segunda parte de la trilogía se estrena hoy en las salas nacionales. La película El Hobbit, la desolación de Smaug, que recaudó 73,7 millones en su primer fin de semana de estrenos en Estados Unidos, llega este jueves a los cines chilenos para el deleite de sus seguidores. La cinta, la precuela del Señor de los Anillos y dirigida por Peter Jackson, narra la continuación de la aventura de Bilbo Bolson en su periplo junto al mago Gandalf y trece enanos en una épica búsqueda para recuperar la montaña solitaria y el reino enano de Erebor. Las críticas sobre la película en todo el mundo son tan buenas como su recaudación. La revista Varity, por ejemplo, destacó la cinta como una aventura robusta y llena de acción que se beneficia de una excitante sensación de que la historia avanza y un flujo constante de emociones que mejoran con el 3D. Protagonizada por Martin Freeman como Bilbo Bolson, Ian McLeanin como Gandalf el gris y Andy Serkin como Gollum, entre otros, la trilogía basada en el libro de Tolkien se cierra en el 2014 con el Hobbit There and Back Again. Con la llegada de fin de año también comienza la planificación de las vacaciones y la búsqueda de lugares novedosos. En la región de Atacama está ubicado Chañaral de Aceituno que ofrece una gran posibilidad de conectarse con la naturaleza.